...no tomará medidas restrictivas adicionales contra Irán, especialmente en lo que respecta al suministro de drones y misiles. Líderes de todo el mundo, incluida Rumanía, condenaron el ataque sin precedentes de Irán contra Israel hace una semana en respuesta al asesinato de los oficiales iraníes en Damasco en un ataque atribuido a Israel. En respuesta, el jueves por la noche, Israel atacó áreas en el oeste de Irán que albergan una base militar y varios objetivos relacionados con el programa nuclear de Irán. Tanto informó sobre explosiones en Irak y Siria, países donde operan las milicias chiíes pro-iraníes. Visita de trabajo del primer ministro Marcel Cholacu a Uriente Medio. El primer ministro Marcel Cholacu hizo esta semana una visita de trabajo a Qatar y a los Emiratos Árabes Unidos con el objetivo de consolidar el componente económico y poniendo el énfasis en atraer inversiones. Acompañado de una importante delegación gubernamental, el responsable rumano declaró que quiere que Rumanía se convierta en la puerta de entrada de las inversiones de estos países en la Unión Europea. Mantuvo reuniones con representantes de empresas relevantes que invierten a nivel mundial en tecnología, energía, agricultura, salud, industria de la tecnología, de información y comunicaciones. Las conversaciones también se centraron en atraer inversiones en infraestructura aérea y portuaria. Además de la coordinación económica, la visita a los dos países de Oriente Medio tuvo asimismo una importante dimensión política. El primer ministro rumano mantuvo conversaciones al más alto nivel, tanto en Doha como en Abu Dhabi. La delegación de Bucarest también se reunió con miembros de las comunidades rumanas. El CMI ha revisado el crecimiento económico de Rumanía. El Fondo Monetario Internacional ha revisado a la baja las estimaciones sobre el crecimiento de la economía rumana este año del 3,8% al 2,8%. Mientras que la economía mundial crecerá un poco más de lo esperado, un 3,2%, según muestra el último informe del Organismo Financiero Internacional publicado en Washington. Según la institución financiera internacional, la escalada del conflicto en Oriente Medio corre el riesgo de provocar un aumento de los precios de la energía y los alimentos. Gracias. Gracias.